ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas Vitalik Buterin descarga más de 2 millones de meme coins, hace donación de caridad coge los meme coins que le han tocado y los 20, 24, en 24 horas 2 millones de dólares, estos del 13 de octubre y esperan que done a causas benéficas o las causas que él considere usa las ganancias de meme coins para apoyar bienes de, bienes sociales o sea, cosas de, a causas benéficas ha vendido parte de sus meme coins, 2 millones en el último día, 13 y 12 de octubre liquidó varios portafolios, obteniendo 651 ethereum, 1,6 millones de dólares anteriormente otros 600.000, o sea, en total 2.250.000 vale, aquí tokens e bulls, proveedor de spot chains bueno, pues ya está, aquí tenemos que el tío este está vendiendo todo para financiar cosas y luego aquí tenemos un artículo de justo hoy que estamos grabando el vídeo posible futuro del protocolo Ethereum parte 1 de Merge vale, aquí que nos dice la visión de Vitalik Post Merge propone reducir requisitos de staking para validadores Ethereum propone reducir el tiempo de transacciones en Ethereum ante la finalidad de la ranura única y sugiere bajar el requisito para validad Ethereum de 32 a 1 esto está bien, esto porque aquí extiende el modelo a un montón de gente vale, y digamos que quita los quita los el grupo, vale, quita todos los 32 que es una barbaridad que estamos hablando prácticamente de 70.000 o sea, 80.000 dólares ahora que son 2.500 claro, de 2.500 a 80.000 pues una barbaridad mucha gente va a stakedar Ethereum esto es un cambio brutal esto sería guay mejora la seguridad frente a ataques y amenazas emergentes como la computación cuántica es clave para el futuro de Ethereum vale, la transición de Ethereum a Prima Mistake conocida como Dematch fue un evento decisivo en la red sin embargo ha dejado claro que aún queda en camino por recorrer para alcanzar el potencial completo de Ethereum vale, en su reciente publicación descubrió varias áreas claves donde Ethereum debe mejorar mejoras en la transacción en la experiencia de usuario una transacción puede tardar a unos 15 minutos o este retraso no solo afecta a la experiencia de usuario también genera congestión durante periodos de alta demanda ojo, esto va a significar que seguramente la red todavía sea más barata pero que ya es, vale vamos a Ultrason Money está en Death Way vale, aquí está en los últimos 7 días vale, aquí está sí, sí, ha subido ha subido bastante o sea que a ver, ya no sube con tanta velocidad pero sube para guardar este problema la implementación de la finalidad de la ranura única single slot finale slot único slot único finalista vale finality un mecanismo que reduciría el tiempo de conformación de las transacciones permitiría a Ethereum se volviera más ágil y competitivo posicionando a mejor frente a otras blockchains la mejora sería cruzal para el crecimiento de las aplicaciones descentralizadas y las finanzas descentralizadas sectores que dependen de una rápida confirmación de transacciones para garantizar la mejor experiencia de usuario aquí está vale esta es la aquí tenemos las imágenes sale de aquí y estás ranura única vale perfecto y ese sería Ethereum más accesible y seguro para los usuarios se centró en que hacer que Ethereum sea más accesible para la mayor cantidad de usuarios en requisito actual de 32 pasaría a reducir staking a 1 facilitaría más personas puedan contribuir a la seguridad a la descentralización este cambio me parece brutal la importancia en términos de seguridad destacó la importancia de implementar medidas adicionales para proteger Ethereum contra posibles ataques elección del líder secreto único que impida a los atacantes identifica a los validadores clave de la red vale o sea staking a 1 Ethereum y elección del líder secreto único que impida a los atacantes identifiquen a los validadores de la red hace guay y también debería de prepararse para para futuras amenazas como la computación cuántica vale entonces pues todo es esto vale staking mínimo a 1 Ethereum elección del líder secreto único estos dos cambios me parecen brutales de cara a Ethereum y nos parecería súper guay lo hacen más rápido y más simple y más sencillo así que nada ahí lo tenemos Vitalik pues esta vez sí está haciendo cambios en la buena dirección esperemos que se cumpla un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas cerramos la venta de tokens Catanovis Coin el próximo 31 de octubre de 2024 ¿por qué? bueno porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación entonces durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04 de aquí al 22 de junio un API de 33,69% tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días pues hasta el 31 de octubre son los 30 días ya cerramos el proyecto si compras ahora por valor de 10.000 la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares fácil y sencillo 10.000 32 de junio 2025 recibes 38.400 dólares el último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024 a partir de ahí se cierra Catanubis y ya los que queden dentro pues son los que han quedado un abrazo y hasta siempre la cantidad de salida y ya la cantidad de salida Gracias.